Ahora, ¿cuál va a ser? ¿Un monstruo en un barco o un héroe en un río? El problema del hijo es tener un padre que le cuenta historias increíbles. El problema del padre es tener un hijo que no le cree. Tú le dices... ...líes, Dan. Tú le dices malditos. ¡Gracias! ¡Los chicas! ¡Eso es! El gran pez, Evan McGregor, en el gran cuento de hadas de Tim Barton. No hay idea quién eres, porque nunca me has dicho un único hecho. El gran pez, el martes 29 a las 23, por Isaac.